Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Raquel, afectada, me imagino te vemos. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Yo tengo que contar algo. Se ha dicho que esta clínica es un spa, no es un spa. La jueza dijo que mi hijo estaba privado en libertad. Me llamó la psicóloga para hacer una evaluación. Hablé con ella, yo tenía derecho a ver a mi hijo. Estoy esperando hace cuatro horas y Gendarmería no me dio la autorización para ver a mi hijo. También me prohibió la llamada. Fue prácticamente una catarsis la que realizó Raquel Argandoña en las afueras de la clínica psiquiátrica El Cedro de la Comuna de la Reina, donde su hijo Hernán cumple prisión preventiva tras ser formalizado por parricidio frustrado por atacar con un corvo a su padre. Mi hijo necesita tratamiento. Mi hijo necesita... Espérate, si no estoy dando conferencia, puedes escucharme. Si me quedaste, no sabes, espera. Mi hijo necesita tratamiento. Los profesionales no lo han podido diagnosticar. Está, te lo juro, está amarrado 24 horas, 24 horas de mano y de pie con una cadena. Ni siquiera se la sueltan para bañarse ni tampoco para comer. Hasta un perro, tú lo soltás para caminar. No aceptó preguntas y visiblemente afectada, denunció supuestos malos tratos de funcionarios de Gendarmería en contra de su hijo. Es injusto, es injusto. Entonces, ¿de qué hablan los matinales que esta clínica es un espacio? Mi hijo necesita tratarse. No pudo ver... Raquel, ¿qué le han dicho acá? Raquel, Raquel, la clínica te ha dicho algo en relación a esto. Raquel Argandoña acudió a la clínica psiquiátrica junto al abogado que defiende a su hijo. El profesional, con anterioridad, acudió al cuarto juzgado de garantía para interponer una denuncia formal por los supuestos malos tratos de los gendarmes que custodian a Hernán Calderón Argandoña. En la clínica presentó además una queja y detalló las acusaciones. Lo que vemos hoy día en la actuación de Gendarmería es totalmente apuesta a lo que está haciendo lo que dijo la magistrado. Están tratando de evitar de que mi representado tenga algún tratamiento médico. No lo dejan, no dejan entrar a los doctores, no dejan que los psiquiatras puedan trabajar con él, no dejan que la madre entre, lo tienen incomunicado, no dejan que reciba llamadas, lo tienen encadenado. No, 24 horas al día, efectivamente, ni un perro recibe ese trato para dormir, para ducharse y para comer. En las últimas horas se conocieron estas imágenes de la llegada de Hernán Calderón Argandoña a la clínica El Cedro el día que fue formalizado y se decretó su prisión preventiva en el centro de salud privado. En su habitación, Hernán Calderón Argandoña es custodiado por un gendarme. Otro funcionario vigila el pasillo y el patio del recinto. Mientras, un tercer gendarme se encarga de la seguridad exterior del recinto. Cumplen 12 horas y son relevados por otros tres uniformados. Mientras, un tercer equipo permanece de franco. Es decir, nueve funcionarios están destinados a la custodia de Calderón Hijo. Mientras, la proporción nacional de gendarmes y reos es de un uniformado por cada 50 internos. Tiene baño, tiene los implementos básicos, tiene una televisión para que el imputado pueda informarse, ¿no es cierto?, de una manera adecuada. Y transita por algunos sectores de acuerdo a lo que indica el personal médico. ¿Y él se encuentra esposado en el interior de esta habitación? Depende. En algunos momentos puede estar con las medidas de sujeción, objeto de garantizar la permanencia, digamos, en el lugar. Y cuando el personal médico requiere, digamos, algún tipo de actividad orientada a su tratamiento, gendarmería flexibiliza un poco para que estas actividades puedan desarrollarse sin ningún problema. El comandante Jorge Martín reconoció además que han tenido dificultades en el operativo. Bueno, tratándose de un recinto particular, digamos, efectivamente existen algunas restricciones, algunos inconvenientes que de alguna manera dificultan un poco el cumplimiento de la función de custodia. Sin embargo, gendarmería ha podido llevar a cabo este servicio de manera eficiente. No de la misma manera como se pudiese generar, digamos, en el hospital Horvitz o en la UEPI, pero sí, digamos, nosotros cumplimos con el servicio de custodia como lo establece los tribunales de justicia. El abogado del joven Hernán Calderón pidió a los psiquiatras que tratan a su representado permitir la visita de su madre. Esto, pese a que a nivel nacional ningún imputado está autorizado para recibir visitas debido a la pandemia que vive el país. Acá se planteó que el señor Calderón venga para acá con el objeto de un tratamiento. Y si ese tratamiento dispone que la madre tiene que participar activamente, pues bien, se tendrá que hacer caso a lo que dicen los médicos. Si Raquel puede visitar a su hijo en prisión preventiva, sería una situación de privilegio porque está en una situación de pandemia. No está entendiendo entonces lo que dije. Estoy diciendo que esto es requerimiento médico. Hoy se conocieron testimonios judiciales de dos testigos del ataque al abogado Hernán Calderón. Se trata de su pareja y la asesora del hogar. Ambas coinciden en que el joven habría llegado al domicilio gritando contra su padre por estar supuestamente acosando a su polola. Cerca de las 7 de la tarde, Raquel Argandoña y el abogado de su hijo abandonaron la clínica psiquiátrica sin realizar nuevas declaraciones.